¿Same? Ah, no, no, de arriba. ¿Lazy? ¿Lazy, Marky? Vale. ¿A qué casa? Tejado, yo tejado y tú... Sí, tú tejado y yo entro por abajo. ¿Nos tiramos al agua y llegamos? No, mire, coño, ¿no? Sí. Quiero tirar al agua. ¡Hola! Lo hago. No me lo creo, Marky. Creo que no mire a nadie. Sí, sí, ven un dúo. Ven un dúo, ¿eh? Sí. Llegamos los primeros. Tengo un rifle. Cazador. Tengo un tío arriba. Tengo otro aquí. Ayuda, 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 ayuda. Va uno. Ayuda, ayuda, ayuda. ¿Qué te ves, te ves? Tira la pa. Madre mía, le he pegado un ennipazo, tío. Lo he muerto. ¿Losco? No, apuntando, pero le he dado. Bonita, Marky. Mira, dos fuera, tú. Aquí, bro. Muy buena, tío. Otro enniper aquí, ¿eh? Me tomo un 50. ¿Y sniper por ahí? Sí, cuando nos vayamos a farmear, nos toca la zona al lado, más o menos. Cuando vayamos a farmear eso, vamos para allá. Va a cerrar de puta madre. No ha quedado nadie, ¿seguro? Vale, más creo, ¿eh? Creo. ¿Quiénes serán los que hemos matado? Ni nada. Ni nada, mira. Oye, oye. Tengo una lapa, ¿eh? Ok. Hay un sniper azul en los coches. El parking. Pan para aquí, si no tienes. En el campo de tenis. Me he hecho un 50. Ahora voy a poner la pan. Me he hecho un 50, aunque tú no tengas, ¿vale? Claro, ya que ya voy sin escudo, ¿eh? Sí, pero yo que sé. A ver si hay minis o algo para ti, es que yo que sé. Sería desperdiciar, ¿no? Por aquí tienes la pampa, si quieres. Ahora voy. Pillamos el cochecillo y nos pillamos todo el loot por aquí, en cerca, ¿no? Si la casa de Loot Lake no estuviera lootada, sería un puntazo. Ya, hostia. Antes de llegar en... Hola, tú. Una ventima chindorada, ya. No renta, no renta ni de coña. No, no, no. Bueno, es que 72 y 33... No sé. Vamos a por tu sniper. Venga, ahora voy. Ves tú, ves tú, ves tú. Voy a pillar la PAM y voy a por 75 a lootearme madera. O sea, piedra, perdón. Tengo una lapa, ¿eh? Si te encuentras la lapa, la llevo yo. Ok. Me voy con el coche, voy a pillarlo. Te pilla todo el metal que hay por ahí y te vienes conmigo. Es que podemos lootear las casitas y la piedra de... Toda la piedra de aquí la podemos lootear. Si quieres. No me la jugaría, ¿eh? He caído bastante peña, ¿eh? Bueno, como veas. Un botiquín aquí me lo voy a echar. Una puta llama, Locke. A ver qué sale, que yo voy sin vida, ¿eh? No, claro. Bidón ahí para ti. ¿Has salido bidón? Están 120. No, 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 está lejos. La llama. ¿Visto por ella? ¿Dónde? ¿Me la marcas? Eh... Las casas de aquí adelante creo que no están looteadas. Y el puente tampoco creo. Miniscudos aquí, ¿eh? En la casita esta. Vale. Te marco la casita. Píllate los miniscudos primero. Yo voy para la llama y te digo que hay. Esta es, tío. ¿Por qué no... No, ¿por qué no hemos estado haciendo esto las dos primeras, macho? ¿Eh, javao? ¿Qué dices, qué dices? ¿Por qué no hemos estado haciendo esto las dos primeras, tú? Ya, ya. Está en esta casita donde estoy yo ahora, ¿no? Sí. Los minis. Vale, los veo. Me tiro dos y me los llevo, ¿no? Dejo las verdes. Tienes un 50 aquí. Y un sorbete. Sí, un sorbete. Porque me tiro el sorbete. Vale, y el 50. Ahí hay un 50. Voy a lootear el... Uy, qué susto, di. El puente por abajo de las piedras, ¿vale? No hay nada. ¿Qué hacemos con el 50? Tiro mi sniper y pido el 50. Sí. Ok, ya vemos un sniper, yo creo. Sí. Pero es para que lo he hecho ahora, ¿eh? Gracias a Dios. He reiniciado. Granada, pero es que llevo una lapa, ¿sabes? Una lapa, si la uso bien. Tulio, te anda debajo del puente. Ok, estoy farmeando ya aquí, arriba. Eres tú, ¿no? Estoy pillando metal aquí. Quita el chat de su... Es lo de volar por aquí también, ¿eh? Miradme que no me venga nadie por aquí. Botiquín. No veo a nadie. Lapas, tú. Ahí más adelante, va a mí. Botiquín, ¿lo pillamos o lo dejamos? Es que, a ver... Tiro yo, yo, yo. Gente en 150. ¿Tiro un mini por el botiquín o no? Sí. Sí. Vengo a partir, ¿eh? Corre, corre. Inspira la zona, Marky. Pero es que la lapa, ¿sabes? Corre, corre, Marky. Hay gente en 195, ¿eh? Vale, ¿vamos por derecha? Están en derecha. Nos han disparado desde izquierda. Head. Vamos a ir, Marky. Vale, vale, vale. Está bien, está bien. Voy a tirarme un mini. Y un otro, chavales. Puxian o algo. Yo tengo que engancharle o algo. No, no, no. Si no puse, no tires nada. ¿Qué hacemos? Nos vamos a poner el coche por ahí, ¿no? ¡Oh! ¿Me pillas tú? Vale, guay. Vale, voy a intentar... Vale, eh... Vamos a por abajo. Si me dispara... Venga. ¿Estás? ¿Estás conmigo? Con el coche, ¿eh? ¿Seguro? Sí, sí, sí. Porque te recojo rápido. Va, Marky. ¿Dónde nos metemos? ¿Dónde nos metemos? Vamos a saludar la casa esa de aquí arriba. Vale, ya tiramos el coche, ¿eh? Sí. Una puta heavy, tío. Ahí. Dime que es por madera. No. No, es por... No, me ha pasado nada. Hostia, un... Eso se me ha ido ahí. Eh, ¿cuánto? ¿Cómo vas de loot? Mira, ahí está el tío. M4, heavy, SMG. ¿Tienes balas? Te has pillado la llama, tú. Mira ese, mira ese. No sé. Sí, sí, ahora te di... Ponte dentro la cara si quieres que me va a tirar. Necesito de M4 y de SMG. Están en ese, gente, tú. Ponte, ponte dentro, ponte dentro, Marky. Te necesito balas. ¿Qué quieres? ¿De qué? De M4 y de SMG. Eh... Tengo 90 y 80. Tengo 800, 500 y 500 de metal. Vale. Pues vamos bien, vamos bien. Se han hecho torres ahí. Vamos por la derecha. Sí, nos podemos quedar por aquí, si no. Nos podemos hacer un cubo aquí, Marky, eh. No estamos en mala posi. Y luego ya nos moveremos. ¿Qué te parece? Tenemos gente detrás, eh. Pues hacemos aquí una mini torre. Vale. Pues sin construir ni nada, ¿sabes? Nada de falta. Tenemos gente detrás, eh. Con esto. Qué susto, loco. La gente detrás. Yo creo que nos podemos llevar algo, eh. De... Dos ocho cinco. Sí, lo veo. Si tiene balas gratis, dispara. Tengo 84, vale. De NIP, ¿sabes? ¿Te da uno? Es que no pillo la posi bien. O sea, me molestan los árboles. Yo le doy entre los árboles. A ver si les engacho. Están viniendo. Lo veo. De NIP, ¿sabes? De NIP, ¿sabes? Tocan los huevos de atrás también. Hostia, me da la gaza, tú. Me da un hitmark. What the fuck? ¿Y lo de detrás? Lo de detrás por la roca. ¿Qué roca? Por la roca. La roca que está en W. Mejor de. Ok. A eso se ha hecho la torre por ahí, eh. Deberíamos de ir por aquí, por la izquierda, Margie. Mira. ¿Me ves? Sí. Algo así. Ya, deberíamos de hacerlo ya. Vamos, te... Cuando quieras. Te damos. Go. Por aquí. Me van a disparar, eh. Están entretenidos. No me jodas, tío. No me salía que estaba uno de vida, tío. Vale, están ahí, tío. Metidos. Nos metemos debajo. ¿Debajo? Que nos pueden reventar, eh. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo querías hacer, tú? Vamos tirando. No, los de la derecha nos van a joder, tío. Hay que ver cómo hacerlo esto. No hay grietas, ¿no? A la derecha. Ni de coña, si la tiran, tienen ella. Los de la derecha siguen ahí. Están fuera de zona, ¿no? Creo. Sí. Se tienen que mover. Estamos fuged. Por detrás no tendremos a nadie, ¿no? Que ya sería la puta risa. No, no. En teoría no. No tengo una pared atrás, si acaso, pero... En teoría no. Con mucho en 65 que hay una torre. Vale, que gasto mucho material, ¿eh, Marky? ¿Ahora? Sí. Si vas haciendo tortuga, tío, vas a meterte por Dustin y por Dustin nos vamos a... Dentro de las cílices. Llegar abajo. Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí. ¿Me sigues? Sí. Es que el de la derecha, tío. El de la derecha también. Nada, suba. No, me hicieron callado, tío. El de la derecha sí tira un tiro, ¿eh? O sea, el de la derecha ya... Estoy tirando dos minis. Me vas a tirar material, ¿eh? Que estoy gastando a muerte yo. Vente conmigo. Bajamos por aquí, ¿no? Sí. ¿Estás? Tira mi madera, si tienes. Tengo 40. Vale, nice, go. No tienes para gerar... Vale. Métete ahí dentro, sí. Los de arriba siguen estando ahí, ¿eh? O a este... Vale, un botiquín ahí y tómatelo. Un botiquín ahí delante, ¿eh? Píllatelo y tómatelo. ¿Dónde? No lo veo. Aquí delante. Ah, vale, lo veo, lo veo, lo veo. Y nos metemos aquí, ¿y tú? Sí. Ojo que es muy probable que haya gente encerrada aquí también, ¿eh? Vale. Habría que farmear, ¿eh, Marky? Sí. Habría que empezar a farmear madera a muerte. Hay gente aquí, gente aquí. ¿Peleamos? No peleamos. Tengo un azul. No me jodas tú. Ciento siete metros. Está muerto. Dale, dale. Marky, marky aquí. Caí más me han misimpeado, me han misimpeado. El puto Kitsar me ha misimpeado de ciento y pico metros, tío. ¿En serio? Sí. Estamos bien, estamos bien. Está muerto, ¿eh? Vale, y te haré material, ¿eh? Me tiro botiquín. ¿Tienes algo de escudo o algo? No, no tengo nada. Ahora voy a ver el material que tenía este pavo. Ok. Tiene vendas aquí, vendas aquí. Ah, bueno, tienes el... No, para espiar, ¿eh? Si necesitamos hueco, la pillo. Algo se habrá caído de este pavo abajo, ¿eh? Sí, está todo aquí, todo aquí. Bueno, eso no sería todo. Vale, está aquí, está aquí. Vale, guay, muy guay. He pillado un tambor y... Vamos a la zona, tú. Ese drop lo debemos de pillar, ¿eh? En 220. Están ahí arriba, tío. Vamos a por el drop, vamos a por el drop. Tengo gente aquí, tengo gente aquí. Voy, 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 voy. Reventado. Se va con lanzadera. Vale, bueno, bueno, vamos al crate. Me he reventado, ¿eh? Da igual, vamos al crate. Ojo, la gente de arriba, ¿eh? Ojo, ¿eh? Está abierto, a ver si tiene algo para ti. Un 50, un 50. Ven, tómatelo. Estamos en zona, ¿eh? Tengo un launchpad, tengo un launchpad. Tengo 0, 2, 6. ¿De material? Sí. Te tiro 130 de esto. Hay gente aquí, ¿eh? Entra arriba. Sí. Vamos a quedaros por aquí. La zona, tío. Ay, ¿qué hacemos? Mira la zona, lo. Podemos tirar un launchpad para ir a la zona. Vale, pero tenemos que subir ahí arriba donde están estas gente. La tiran los patices. Sí. Tenemos que tirar el launchpad y ir a zona. Pero hay gente justo arriba, justo arriba. Tengo cuatro lapas, ¿eh? ¿Sabes? ¿Sabes en qué? Tengo cuatro lapas, ¿eh? ¿Sabes en qué uno por uno están? No, ni idea, tío. Las puedo spamear ahí a muerte y disparas para arriba. ¿Y las spameamos? Eh, no, no. Dale, dale. ¡Sigue, sigue, sigue! Aquí, aquí. Dale, dale. ¿Está caído? ¿La has dado? Está aquí. No, no, no le he dado, no le he dado. ¿Son dos? ¿Son dos? ¿Uno me ha noqueado, noqueado? ¿Está aquí arriba? ¿Me disparan de arriba? Uno está noqueado, ¿eh? Está aquí. Está aquí. Hay que levantar, ¿eh? ¿Déjame la heavy? Creo que hay una heavy, sí. C4. C4, es uno, ¿eh? Ok, ok. Lo gasto aquí. Aquí, aquí, aquí. No sé dónde está. Aquí, 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 aquí. ¿Conmigo? ¿Se tira las lapas, no? ¿Se tira? La zona top. Bueno, lootea. Vamos. Lanzadera, lanzadera, lanzadera. Lanzadera. Lanzadera, Marky. Sí, sí, sí. Pola, pola. Vamos, vamos aquí. ¿Me sigues? En el centro, en el centro. Lo van a reventar. Aquí, Marky. Estoy aquí, aquí. Dale, dale. No me construyo. What the fuck? ¿Tienes minis o algo? No. No le quiero dar muchos pisos, tío. Bajan de la montaña, ¿eh? Reventa montaña, reventa montaña. Reventa montaña, todos. Uno tiene un tiro, ¿eh? Ok. Me han dado, me han dado de la derecha. Uno tiene un tiro, ¿eh? ¿Tienes healing o algo? No, no tengo nada de healing. Nada, ¿eh? Aquí tiraré a ese. Tengo un tiro, loco. ¿Ustedes cuatro llegan ahí? Sí, 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 sí. De mi posición, sí, ¿eh? O reventa al de abajo, reventa al de abajo. Pero es que no puedo. Mantu, 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 mantu. Me tiro para atrás. Es que iba sin material este. Yo tengo 157 y 140, ¿eh? No tengo nada de healing yo tampoco. Ok. Te tiro yo un poco, te tiro yo un poco de material. Vete, marca. Baja otra vez, baja otra vez. Tenemos que ir para allá, ¿eh? Pero esto está bien enganchado, está bien enganchado. Estoy, me, me, me da, me da, me da, me da, me da, me da. He muerto. He muerto. Putos pepos, tío. Sí, sí, tío. Ahí no tiene que haber focusado al de abajo, tío. Pensaba que estaba cubierto de derecha. Había puesto doble pared derecha, tío. Ha estado bien, ha estado bien, tío. Sí, no sé. Otra vez, 2-3. La posición no hace nada, por eso, ¿no? ¿Cómo? Que la posición que no hace nada igualmente, ¿no? No. 5-10. Esto es tanto complicado, güey, tío. Es una locura, ¿eh? Tienes que... Nos han matado estos chavales, tío. La hemos jugado de puta madre, tío. Sí, sí, sí. Muy, muy, muy complicado, tío. Full, full vida, ¿eh? Iban toda esta peña, tío. Le he pegado un nenni pazo que merecía matarlo, tío. No sé si se ha tirado fuera de la zona. ¡Hostia, qué hostia! ¡Hola! Llega, 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 llega. Ha llegado, no te lo creo, tío. No, con lo bien que lo has hecho, amigo. No te encierras ahí. Tenías que seguir corriendo, tío. Toma, ganao. Toma, mi culo. Sí, tío. Bien jugado. Está muy bien, está muy bien. Sí, todas, tío. Buah, ya tengo ganas del siguiente fin de semana, ¿eh? Joder, es que gastan mucho más. No hemos perdido por no tener más.